Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y aquí os traigo el unboxing del digibook de Escuadrón Suicida. Siguiendo la temática de la versión que teníamos de Batman v Superman mostrado en uno de mis anteriores vídeos, aquí tenemos la edición digibook lenticular que fue la primera tirada que se hizo. En esta ocasión no se reeditó en digibook pero sí se reeditó en steelbook al igual que el resto del universo cinematográfico de DC actualmente. Trae una copia en blu-ray más copia digital e incluye una versión extendida que en esta ocasión me parece que eran 13 minutos, si no me equivoco no era una versión extendida tan grande. También trae una portada lenticular pero en esta ocasión bastante menos dinámica que ahora veremos con un poquito más de detalle. También incluye lo que es la copia digital y pues vamos a ver que nos trae esta edición. Sienta a ver ser malo, un equipo de supervillanos en prisión más peligroso del mundo con el armamento más poderoso del gobierno a su disposición. Enviado a una misión para derrotar a una entidad enigmática invencible, llena de acción, diversión y sorpresas. Descubre los secretos de los peores héroes de la historia, contenidos adicionales explosivos. Tenemos Escuadrón Suicida, un equipo, una misión. Descubre el rico legado de los malos más infames de DC. Puntos fuertes y aptitudes del Escuadrón. ¿Cómo se pusieron en forma? Métete en la historia. Joker y Harley, la pareja estrella del inframundo. Ella está prohibida. Él está roto. Son una pareja infernal. Persiguiendo la realidad. El guionista y el director David Ayer revela las técnicas para crear un mundo auténtico y realista. Además, tomas falsas y mucho más. Por aquí tenemos que la versión extendida son 134 minutos, mientras que la versión cinematográfica son 123 minutos. Debo decir que yo la versión extendida todavía no la he visto, pero tengo ganas de verla. Y según tengo entendida, habían como más de 40 minutos de metraje del Joker, del tan criticado Joker en esta película. Del cual yo soy defensor, ya que primeramente no se ha visto mucho. No se puede hablar con tan pocos minutajes. Y segundo, pues es una pena que no se haya explotado, ¿vale? Porque salió bastante, bastante poquito. Pero bueno, es una verdadera pena que los minutos extendidos se hayan recortado también. No entiendo muy bien ese motivo. Y bueno, ¿qué decir sobre la película? La película a mí me gustó. Tuvo muchas críticas y con ciertas razones. Porque a lo mejor se esperaba algo canon, ¿vale? Que realmente es canon en el DSU. Pero se esperaba a lo mejor algo que encajara, que conectara, que tuviera una historia. Y es lo que básicamente pone por aquí detrás. Un equipo, una misión. No tiene absolutamente nada más. Una misión que es la excusa para reunir a todos estos personajes, que son bastante curiosos. Pero ya está, no profundizamos mucho más en prácticamente ninguno. Tal vez un poquito en lo que viene siendo Harley y un poquito en lo que viene siendo Dead Suit. Que son los dos personajes prácticamente principales. Junto con alguna aparición del Joker, de Yarel Leto. Y poco más es eso. O sea, es una misión que es una excusa para reunir a todos estos personajes. Y hacer una película muy directa de acción y ya está, ¿vale? Pero cumple como entretenida. A mí la verdad es que me parece bastante entretenida. Lo único es eso, que carece de un argumento profundo. Y ya dada la chapa, vamos a hacerle el unboxing. Para verla ya si mejor. Aquí la tenemos. Y bueno, por fin tenemos retirado lo que es el papelito. La verdad es que nuevamente viene con ese pegamento tan agresivo. Esta ocasión en las tres solapitas, ¿vale? En las tres partes es donde le han puesto el pegamento. Pero bueno, eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar siempre. Y aquí tenemos ya por fin la portada que, bueno, vimos antes. Pero ahora sí, en el papelito luce bastante bien. Es muy colorida, es muy llamativa. La verdad es que está chula. Aunque como os digo, es bastante menos dinámica. Y como podéis comprobar, que era la de Batman v Superman. Bueno, así, pues está bastante chula. Por detrás tenemos esta imagen de aquí. Bastante típica, me parece. Si no me equivoco, que el Steelbook tenía exactamente el mismo diseño. En portada y en trasera. Si no me equivoco, no me acuerdo exactamente ahora. ¿Vale? Y bueno, pues por dentro tenemos lo que es la copia digital. También con el tema del Club Warner, ¿vale? Lo dejamos por un lado. Y los discos que están serigrafiados, los dos de manera igual a la parte trasera. Como podéis comprobar. Tanto de la versión cinematográfica como la versión de extendida. En esta ocasión, debo decir que me gusta bastante más el sistema de sujeción de los discos. Ahí los tenemos. Yo personalmente, la que menos voy a utilizar es la versión cinematográfica. Ya que siempre que exista una edición extendida, yo soy de verlas extendidas. Así que así la tenemos. Y por aquí, pues tenemos lo que viene siendo el Digibook. Que ahora veremos con mejor detalle. Y bueno, por aquí lo tenemos. Así que vamos a echar un vistacito. Ahí vemos Suicide Squad en versión original. Aquí tenemos una especie de cartelitos, de peligro y demás. Y aquí tenemos montaje de lo peor, de lo peor, Escuadrón Suicida. Vemos la imagen prácticamente de la portada, pero un poquito con las caras cambiadas. Y aquí tenemos, pues más o menos, imágenes de la película, imágenes de arte. No sé si está basado también, me imagino que sí, en un libro de arte de la película. Donde extenderá pues todo esto. O si es realmente material exclusivo para el Digibook. Ahora mismo pues no caigo, la verdad. Pero como podéis comprobar, está muy chulo. Cada personaje tiene pues su foto principal. Algunas imágenes y pues ahí, una pequeña descripción de quién es el personaje. Aquí tenemos el Digibook. Katana. Muy bonito el arte. Aquí tenemos más personajes con algunas de sus frases. Artes. Tenemos ese embolito. Imágenes de la película. Es un Digibook muy completo. La verdad es que los Digibook estos así de Warner están muy muy guapos. Por lo menos los de DC. Creo, considero que están geniales. Y aquí tenemos lo que viene siendo la villana de la película. Me ha saltado una hojita, ¿vale? Ahí lo tenemos. La villana de la película, ¿de acuerdo? En un principio iba a formar parte del escuadrón. Y es eso. Como os decía, prácticamente esta película llegó a decepcionar pues por su poca profundidad. Pero a mí la verdad me parece muy amena, muy divertida de ver. Entretenida si sabes lo que vas a ver, obviamente. Aquí tenemos el famoso Joker. Joker que yo la verdad tengo ganas de ver más de él, ¿vale? A pesar de lo que han dicho. Sí, es verdad que no es el mejor Joker. Las comparaciones son odiosas, etcétera, etcétera. Y la misma guerra de siempre. Pero no sé, está bastante chulo. Es más lento, eso sí, pero no sé. Me gustó. Y aquí tenemos, vale, sí. Parece ser que es de otro libro de arte, ¿vale? Ahí tenemos lo que sería el libro de verdad. Pero realmente con esto del DigiBook a mí por lo menos me basta. Y bueno, pues esto ha sido todo por lo que es la edición DigiBook de Escuadrón Suicida. Espero que os haya gustado. Cualquier cosita lo podéis dejar en los comentarios. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!